Los taxistas de la isla promocionarán la Ruta del Almendrero en Flor 2013 por los diferentes municipios de Gran Canaria. Este es el acuerdo al que han llegado las distintas cooperativas de taxis con el Ayuntamiento de Valsequillo. Anoche celebramos una reunión con diferentes cooperativas de lo que es Gran Canaria para ver si contábamos con el apoyo de ellos para promocionar lo que es la Ruta del Almendrero 2013 en su vehículo. Santa Brígida, San Mateo, Más Palomas, Las Palmas, San Cristóbal y Valsequillo fueron las cooperativas que estuvieron presentes este lunes en la reunión. Ya el resto por temas personales, laborales, no se pudieron personar en esta reunión, pero independientemente apoyan la propuesta. Porque bueno, esto es un trabajo en equipo, por un lado promocionar lo que es Valsequillo e independientemente brindarle la oportunidad a los Gran Canarios que disfruten del día de la Ruta del Almendrero en Flor que está prevista para el domingo 10 de febrero. Día oficial de esta festividad en Valsequillo donde se ultiman los detalles de los actos previstos con motivo de la Ruta del Almendrero en Flor 2013. Actos que comenzarán desde el próximo día 5 de febrero. Gracias. Gracias. Gracias.